Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Estos son los jugadores que también saldrán del Toluca. Toluca ha sido uno de los equipos que más activo ha estado en las últimas semanas en la Liga MX, desde el rumor del Act de Jong hasta la gran cantidad de bajas que ha tenido el equipo como las altas. Ahora el conjunto de Nacho Ambriz sigue dando de baja a más jugadores, aunque era algo que la afición ya pedía con ciertos jugadores y hasta el momento se les ha cumplido dejándolos libres. Hasta ahora, los Diablos Rojos tienen siete bajas oficiales y son Diego Rigonato, Brian Zamudio, Alexis Canelo, Iván Acero, Kevin Castañeda, Lan González y Óscar Banegas. Los otros tres jugadores que están por salir son Brandon Sartiaguin, Pablo González y Óscar Chávez, pues Ambriz los tiene separados de todo el equipo. Ignacio Ambriz hizo una auténtica limpia. El director técnico Escarlata demostró que no estaba conforme con el equipo que tenía la temporada pasada y fue por eso que sacó a demasiados jugadores y contrató a lo que él necesitaba. Por otro lado, con las dos más recientes bajas de los Diablos Rojos, la afición choricera se puso más que contenta después de recibir la noticia de que estos dos jugadores salían, pero piden que de favor que saquen a uno más, que es igual de malo que este par. Hablamos de Alan Omar Rodríguez, quien está en el equipo únicamente por palancas, pues de futbolista no tiene nada. Aún así, Ignacio Ambriz lo quiere seguir manteniendo en su equipo. Ignacio Ambriz solicitó varios refuerzos para su equipo que pueden cubrir la posición de Alan Rodríguez. A pesar de eso, no lo quiere sacar del club y seguirle dando oportunidades a pesar de que es malo. Por último, Toluca ha sumado ocho refuerzos y hay probabilidad de que puedan fichar uno más. El club deportivo Toluca hizo oficial la llegada de su nuevo delantero Carlos González y se convirtió en el octavo refuerzo del club para la siguiente temporada. Ignacio Ambriz le quiere dar una cara completamente nueva al equipo para la siguiente temporada, por eso que solicitó tantos refuerzos y aunque ya son muchos, podrían fichar todavía a uno más. En el conjunto Escarlata todavía estarían en busca de un defensa central y que sea mexicano, pues con la lesión de Aretha Ortega, necesitarán alguien que lo cubra mientras se recupera. ¿Cuándo regresaría Ortega a jugar? El joven mexicano sigue con su rodilla inmovilizada y a pesar de que ya está evolucionando positivamente, podría tardar en regresar hasta un mes más.